¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo churro? ¿A ti te encanta salir a comer? Unos tost y elotes ¡¿Tú te enamas de esto? ¡¿Estás comiendo churro? ¡No, no quiero... ¡¿Tú te enamas? ¡¿Tú te enamas? ¡¿Tú te enamas de esto? ¡¿Le enamas de esto?! ¡¿Dónde te enamas de esto?! ¡¿Tú te enamas de esto?! ¡Gracias! 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 Y para finalizar la noche agarramos cafecito de olla porque se puso frío y al enano un agujero de horcho que le vale el frío. Así que pues ya nos vamos a descansar porque no es igual. Ahorita ya cuando llegamos no estaba tan frío. ¡Apple! ¡Apple! ¡Vámonos! ¡Go! ¡Go! ¡Lian! ¡Venena! ¡Ya repetí! ¡Gracias! ¡Miles muchachonas! ¡Venimos por mis casones y mis toallitas para que me limpien la cola porque yo ando muy cagón últimamente! ¡Muy cagón! ¡Qué pensativo oiga! ¡Vamos a chocar! ¡Eso mamona! ¡Gracias! Ya era solito, se acomoda Y se vuelve acomoda Y nada mas hay que cuidar al gordito que no Y nos pusimos a hacer un choricito con patas Y una rica y deliciosa salsita verde Para tener para la semana Para estarle poniendo la comida Y por la tarde nos vinimos al mall Al dar una vueltita, distraernos Y desempadarse los niños Y pues aquí andamos miruñando Como siempre no puede faltarnos un rolecito de canela Y hacemos pretzels Y juzgar un ratito Y pasamos a la tienda Miniso Que aquí encuentro mucha variedad de cosas Creo que es japonesa si mal no recuerdo Y encuentro muchísimas cosas pues para todas las ciudades Para niños, niñas, para el hogar Bueno, infinidad de artículos a precios súper económicos Aquí había unos difusores Bien bonitos de aceite con olor Y aparte de bonitos golea Súper bonito y súper rico El aroma se expandió por toda la tienda Así que pues en tu casa servirán de bastante Estaban también estos que son como desodorantes de olor Y había una infinidad de velas Y había una infinidad de velas de aroma También bastante bonitas Están las aromas Y vean Estos aceititos de difusión Para ambientar el hogar Están bastante bonitos Aparte de que huele bastante rico Todos los aceititos Pues a un precio bastante económico Y había mucha variedad de libretitas Vean estas de Hello Kitty Me encanta esta tienda Porque encuentras muchas curiosidades Y a precios bien baratos Había también juguetes Había estas cositas de Hello Kitty Que eran como portaviandas Algo así como para loncheras Esta estaba súper bonita Vean De la Hello Kitty Tenía muchísima variedad de Hello Kitty De Minions Y de varias otras caricaturas Que pues a todos los niños Obviamente les gustan Y hasta nosotros Aunque estamos grandes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Y pues había mucha variedad de cosas para la cocina, vean termos, tacitas, varias cosas Bien coloridas y bonitas y como les digo a muy buen precio Todos estos vasitos, vean, estaban súper bonitos, estos diositos de florecitas Vasitos bien coquet, pero pues bien económicos, como les digo, no estaban nada caros Así que pues te recomiendo que si a ti te gustan mucho esas curiosidades Te des una vuelta a tu tienda miniso más cercana Porque encuentras mucha variedad de cosas bien bonitas Y aparte de eso pues les digo bien económicas Tanto para uno como para los niños también, hay muchísima variedad de cosas ¿Una mochila no? No, mira, ¿qué es esto? ¿Qué animal? ¿Una vaca? ¿No? ¿Un cofadurilo? Pero el café es otra Mira, mira, se cambia Vente Mira con mi pato Sí, son para los gatos, mire Y para los perritos Los trajecitos Muy chistoso ¿Qué pasa ahí? Mira de los ositos cariñacitos ¡De Snoopy! ¡Chacleta Snoopy! ¿La tienda es de Snoopy? Sí ¿Ví a ti no? No, no, no Más de Snoopy Hello Kitty ¡Ah, el Más de Snoopy! Mira Más de Snoopy Ay, me encanta Sí Los más, los más Me gusta pero no tienes nada de la casa de Snoopy No, no tengo nada de Snoopy Y ese bolsito está bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de mis favoritos fue este y este otro El olor bien rico, bien suavecito que se tolera bastante Este también huelea súper delicioso Otra de las cosas que siempre ando siguiendo Y más en esta tienda son las mascarillas Porque la verdad que salen súper buenas Y bien baratas que están Así que pues también te mega recomiendo Las mascarillas de la tienda Miniso Son muy buena opción Si a ti te gusta cuidar tu piel Pero no te gusta gastar de más Y de ahí nos pasamos a mirulear a Macy's Nos fuimos a ver muebles Y aparte de eso también nos fuimos a ver Ahorita en la sección de ropa A ver ahí que ya vamos Andábamos nada más miruleando Pues hay bastante variedad de cosas muy bonitas Para decorar tu hogar Y todo eso El gordito andaba encantado El que hiciera bajarse Y andar haciendo otra vez Veras por todos lados Para ir para afuera ¿Ya vas? ¿Te acabas? Para poner afuera ¿Qué? Sí, ya, ya Ya voy Déjame acabar de ver ¿Qué? Vente Dylan ¿Por qué te enojas? Mira ese malo está bonito Pero es café Es blanco Yo lo quería café Y había mucha variedad de ropa En Macy's había muchos descuentos También me encontré estos palazos para el calor De ahí nos fuimos también a mirulear a la Chanel Y también había bastante variedad de pantalones, faldas, ropa a un precio súper descuento Y de ahí nos fuimos a cenar ya enchiladitas michoacanas Miren qué rico El gordito estaba dormido Así que pues ahí le llevamos su platito para llevar Y pues nosotros nos jambamos un buen platito de tacos enchiladas Y pues a otro día me tocó irme de rapidín después de llevar a los niños a la escuela Al doctor Porque tuve que ir a que me hicieran la prueba de tuberculosis Para poder asistir al paseo del gordito Así que pues ahí andamos madrugando en el doctor Y bien vamos a otra a buscar unas cosas que nos faltan Y bien vamos a tener piloto que hice como esa porque yo nomás he probado esa para las cejas Y bien vamos a tener piloto que hice como esa porque yo nomás he probado esa para las cejas Se logró chicas Comprar solo lo que necesitábamos y nos vas a hacer extra Buenos días chicas Vamos a empezar un brochito más Hoy ya es miércoles 24 de abril Y pues el día de hoy los niños tuvieron puente Hoy no tuvieron clases Así que han estado aquí todo el día Vamos a empezar tardecito este vlog Es como mediodía ya Ahorita ya no tarda en llegar la terapeuta del gordito Porque las terapias así no se las cancelaron Solo las clases no hubo Pero pues descansamos Ahí ha estado un gordito enojón Dije hi chicoalas Hola muchachonas Hola muchachonas Tratamos de descansar hoy Así que pues Es que no levantamos tardecito Y ahorita pues apenas vamos a almorzar Desayuno fuerte ya saben Son como las 11 14 40 Casi es mediodía Pues ya Ya nos dimos una media Manita de tigre Y hemos estado Chicas No les he grabado Les subí un videíto Así como bien espontáneo El sábado Porque Hemos estado sin internet Se fregó el móvil No sé bien qué pasó La cuestión fue que la compañía que tenemos Nomás no nos respondió En todas las primeras semanas Y pues a final de cuentas Siempre mandan técnicos de Entianti Cuando vino el muchacho Para hacer el chequeo Le dije ¿Sabes qué? A final de cuentas Siempre los mandan ustedes Mejor dime si me tienes Una buena oferta con ustedes Y me muevo con ustedes ¿No? Porque la compañía que yo tengo No es Entianti Es otra compañía Pero usan todo el servicio de Entianti O sea Le pagan como quien dice Renta Entianti Le pagan Los servicios de sus técnicos Son como que ellos agarran contratos Y le pasan el servicio de Entianti Pero es más caro Obviamente Porque estamos como quienes nosotros Manejando el internet Con una segunda persona No directamente con la compañía Entonces pues Nunca nos había pasado esto que fallara Ahora Cambiaron por fibra Óptica creo Algo así No sé bien cómo llaman Pero por fibra le dicen ellos Y pues Pasó eso Se fregó Lo resarteamos Como otras veces ya había pasado Que a veces el gordito lo desconectaba O así Esta vez él no le hizo nada Pero de repente Se fue el servicio Solo votó una pastilla Entonces le echamos la culpa Que a lo mejor el rebote De la pastilla de la luz Como está conectado En esa área que votó Ven chicas ya Estábamos En una Cita con el doctor de Liam Tenían citas por teléfono Online Cada dos meses Y pues ahorita teníamos una Para checar más que nada Que le estoy dando los servicios Que necesita Ahorita lo que iba a pedirle Eran pañales Porque me dijeron Que el día Calificaba ya por su edad Para que le manden Sus pañales Entonces pues Le dije al doctor Y si automáticamente Me dijo Ahorita lo voy a meter La referencia Y pues ya Te van a hablar Para qué día Vas a recibir tú Los paquetes De los pañales Eso es mucha ayuda Chicas Porque gastamos Aproximadamente Y pues si es mucha ayuda Si le mandan Por su aseguranza Los pañales Porque nosotros Gastamos como 150 al mes En sus pañales Entonces pues ya Sería un ahorrito extra El que la aseguranza Le esté mandando Sus pañalitos Y pues Nosotros ya No Por más nos estresamos Tanto por ese gastito Aunque pues Ya hemos hecho Hemos estado haciendo El party training Hace pipí solamente Pero no lo hemos hecho Hacer del 2 Le da No sé si es miedo No sé qué tenga Pero ya Todas las estrategias Que nos dio OT Que nos dio EVA Las hemos implementado Y aplicado en él Y nada nos ha funcionado Así que pues Ya ahorita Lo último que nos dijeron EVA Y OT Fue que Es esperar su tiempo Que cada niño Pues tiene un tiempo Para lograr ciertas metas Entonces pues ya ahorita Ya intentamos Todas las estrategias Habidas y por haber Por parte de ellos Y ya solo es como Darle su tiempo A él Para que logre la meta Entonces pues ya ahorita Es nada más seguir Haciendo las estrategias Seguir haciendo El party training No dejarlo de hacer Y esperar Entonces pues sí Me dieron la opción De que pidiera Pañales por la aseguranza Porque ya tiene 3 años Me dijeron A los 3 años Supuestamente Es el límite Para que ellos ya vayan al baño Si no van al baño Pues puedes pedir tú Los pañales Por la aseguranza Entonces pues Ahorita fue lo que hice Con su pediatra Pues gracias a Dios Y se las dio Entonces ya vamos a tener Eso extra Sí Porque es muy cagón Ese señor Se queda viendo Bien que sabe Que estamos hablando De él Señor Ese señor Chiquito Es muy cagón Hola Muchachonas Diles Hola muchachonas Guapas Y pues dejen Ya hago esto Chicos Bien el tema Bueno La cuestión del internet Es que teníamos Internet del piernas Pues ya verán Parecemos cavernícula Los niños ya estaban Todos enfadados Hasta el gordito De que no veían La tele Ni nada Y pues Al menos Tenían la escuela Pero pues hoy ni eso Hoy sí ya No lo vayas a tirar Porque ese se abre fácil Y a mí Y pues este Ya lo que hice fue eso Decirles que me manden Directamente con la compañía Pero pues sí tenía que esperar Ahorita estoy esperando Que me hablen Porque Cancelé apenas Ayer mismo Entonces me dijo Muchachos Tenemos que esperar Un latzo Como de 24 horas Para poder meter Tu solicitud Con nosotros Directamente Entonces pues Ayer cancelé En cuanto me dijo eso Yo hablé cancelé Y pues estoy esperando Que me hable Como eso de las 12 y media Una Para que Meta ya todo El Pues el contrato ¿Qué puede ser? No contrato Porque dice En mi anterior compañía Fíjense Yo ya tenía un contrato Y supuestamente Lo renovaron Yo hice solo Cambio de dirección Pero A lo que me dijo El muchacho De Infinity Es que ellos Al hacer el cambio De dirección Le hicieron como Un nuevo contrato Pues me estaban cobrando Comisión por cancelar Cosa que ya no De venían de haber hecho Porque yo ya tengo Cuatro años Con ellos Entonces Pues Se me hizo como Pero Al final de cuentas Les regateé Como buena mexicana Bueno Regateemos En cosas En las empresas Grandes Para nuestros artesanos O empresas Microempresas No regateen Porque eso es En las empresas Grandes Se puede regatearse Porque ahí Ganan muchísimo Con nuestro Con nuestros Con nuestros Como si Con nuestra compra De servicios Pero en las empresas Mini Microempresas O a nuestros artesanos No les regateé Este pero bueno Les regateé Y me dieron Al final de cuentas Un descuento Si terminé pagando Si terminé pagando Pero el muchacho Súper buena Donde Me dio una tarjeta De Como una tarjeta De cupón De regalo Con el monto Que yo pagué Ellos me van a dar Como una tarjeta De regalo Se puede decir Por cambiarme De compañía Entonces Me consiguió Eso el muchacho Súper buena Anda les digo Porque pues Quién va a hacer eso Al final de cuentas Yo no terminé pagando Nada Por esa tarjeta Que me dio el muchacho Y pues este Y pues me gustó Bastante Aparte de que El costo Es mucho más barato Porque obviamente Pues ya voy a tener Directamente Con la compañía Que tiene Todo el servicio O sea La otra compañía Solo le paga Una renta Del servicio Y de sus técnicos Pero le vende Los contratos Entonces yo ya voy a estar Directamente Con la compañía Y pues ya voy a estar Directamente Con ellos Entonces pues ya sí Cuando pase algo Como lo que pasó Este viernes Ellos directamente Contestan las 24 horas Y te mandan un técnico A otro día O bien sea Pues si no hay disponibilidad Así máximo dos días Y sí Porque así ha sido con ellos Pero con esta empresa No con la que yo estoy Si te toca En fin de semana Que pase eso Nadie te atiende Ellos solo trabajan De lunes a viernes Entonces te tienen Como nos siguen A nosotros Todos cavernícolas Toda la semana Entonces todo el fin de semana Pues imagínense El fin de semana Es cuando más usa uno Esto porque es cuando Al menos nosotros El viernes empezamos A ver series Desde el tres semanas Estamos buscando Y guardando en la lista Las que queremos Empezar a ver Y el viernes Y el viernes empezamos En la noche A ver series Nos dormimos Bien noche Viendo las series Bueno bien de madrugada Y luego otro día Nos levantamos Igual Sábado a ver series Y pues ya hasta el domingo Ya es cuando salimos A andalear un ratito Que no hay tanto tráfico Salimos a andalear Pero Pues este fin de semana Si nos tocó Desde el viernes Nos salimos Porque estábamos Bien enfadados Lo bueno Que hay muchas pulguitas Alrededor Que abren En las noches Entonces pues nos fuimos Allá a un suami Que está en la noche abierto Hay mucho movimiento Hay música Y todo eso Entonces pues dijimos Vamos de menos allá Hasta un ratito Y desenfadarnos Pues sí Ya fuimos Y nos distraímos Y nos vinimos Ya nomás a dormir Porque si imagínense Estar aquí nomás De ostras En mi casa Sin poder ver televisión Que es lo que hacemos Normalmente Salernos y salernos Nosotros Les digo Ver Netflix O ver Algo que nos sellemos En hulo O cualquiera De esas aplicaciones Algo que nos interese Y pues nos pasamos Todo viernes y sábado Viendo la serie Que nos haya agradado La terminamos Casi siempre Los sábados O el domingo Por la tarde Cuando ya llegamos Y andale ya Pero casi siempre Es el sábado Cuando terminamos La serie Que empezamos a ver Viernes Pero pues este fin de semana Así nos falló El internet Y pues no No pudimos ver nada Pero pues sí Les digo Salimos Pero sí es un trafical Chicas Yo odio Y si el tóxico No quiere salir Nomás por huevón Pero no Si es un trafical O donde vaya uno Todavía el sábado Sales y Ay Estaba que le decía Regrésate para la casa Mejor Y eso Cuando fuimos tan lejos Fuimos como unos 30 minutos Y aquí que está Un montón Un montón de chácharas Perdimos la dieta Totalmente Pero nos divertimos Bastante Entonces pues déjenme Termino yo de hacer Mi almuerzo Porque no tardan Llegar la muchacha Y pues Al ratito Quiero ir al parque Con los niños Pero está bien nublado Vean Está bien nublado Y me da pendiente Que nos agarre el agua Y el gordito Pues apenas se acaba De estabilizar Bien de su De lo que le pasó Ya saben ustedes El mes pasado Entonces sí Como que Ahorita estoy viendo aquí Me puse a ver Que tengo De artesanías O estoy buscando Imprimirles Algunas hojitas Y ponernos a Colorear O a ver Que hacemos ahorita O algunas No sé Sopitas de letras Algunos caminitos Para que hagamos Y eso Retos de Les busco en Pinterest Como cositas Didácticas Para ellos Y pues ya nos ponemos Entre los tres Y el Más que nada Entre yo y el nano Porque el gordito Nomás hace su rayadero Pero pues lo ponemos A que participen Y pues el que gana Se gana algún premio O elige Que comer al rato O algo así Eso pues ahorita Yo creo que es lo que Vamos a hacer Para que se distraigan Un ratito Porque como les digo No hay internet No hay televisión No hay nada En la casa Estamos como Ostras enfadadas Pero bueno Déjenme terminar De hacer esto Para almorzar Y empiezo El gordito Y la su terapia Y se me pasaba Otra cosa También Que les quería Mega comentar Que cambiamos Había dicho Que no íbamos A cambiar De sala Porque pues Todavía estaba buena Pero como yo Cometí el error De sacar los Cojines de atrás Bueno saqué Todos los cojines Para lavarlos Pero los de la parte De atrás Si se dañaron Bastante Iba a rellenarlos Pero si me salía Algo cariñosito Rellenarlos Chicas Entonces Pues dijo El tóxico No pues Hay que ver Y que no sé qué Fuimos Al final de cuentas Dijo No si hay que rellenarlos Porque si salía Más caro Comprar sala Pero Estuve yo buscando En el Kia En Walmart Target Wafer Wafer Algo así La aplicación De compré Mi anterior sala Y mi freidora Y pues si Estaban bastante Cariñositas Las salas Como yo la quería Porque yo la quería Yo quería ya nada más Un sofá cama Para cuando venga Visita Pues tener donde Duerma Porque diario Andamos navegándole Cuando vienen las cuñadas En cómo vamos a dormir Entonces yo quería Un sofá cama Mi cuñada tiene uno Y pues es bien práctico Nos sirve bastante De ayuda Entonces pues le dije Al tóxico Vamos a agarrar un sofá cama Y él estaba con la fría Que quería un sillón Un sillón Desplegable Algo así No sé cómo se llaman De esos que Que te acuestas Que le jadas un botoncito Y te acuestas todo Entonces le dije Ok pues vamos a buscar Tu sillón Y ya le había hecho Un rinconcito Aquí en la sala Para que como era Su sillón Y todo Fuimos supuestamente A buscar su sillón Al fin de semana Yo ya había checado Les digo Los sofá cama Pero pues dijimos Vamos a comprarlo Ya para finales de año Que es cuando más o menos Vienen mis cuñadas De visita Cuando se iba a ocupar Dijimos Mientras que agarre Agüita la nube Y pues lo compramos Ya como para esas fechas Pero fuimos A una tienda Que él estuvo viendo Anduvimos viendo También en Que fue una tienda En el mall No sé si era Macy's Creo que era Macy's Una tienda en el mall También que tiene muebles Y estaban bien bonitos Los muebles Pero estaban bien cariñosos No te llevas una sala En menos de dos mil quinientos Entonces Y pues de este tipo Igual la calidad y todo Entonces pues Al final de cuentas Él leyó una pagina En sí Toda una mueblería Que hace Muchísimas ventas Chicas O sea Llegamos Y el señor estaba Vende y vende Y vende Y vende Como pan caliente Pero si tienen Bien económico Entonces Fuimos Y vio él Sus sillones reclinables Y pues ya me puse Andar miruleando Para pasear al gordito En lo que yo miruleaba Me topé con esta sala Y dije Pues está bien Porque está práctica Su sillón solamente Iba a costar Como seis cincuenta Con tu Taza Y la traída Entonces yo vi El precio de esta sala Y dije Bueno Por el doble Me van a dar Una sala completa No solo un sillón reclinable Entonces Le dije Mira Mira esta sala Y pues nos agradó Por esto Porque Y pues vean Está así Estos son reclinables Y tiene esto Aquí tú cargas Tus controles Bien sea con Normal enchufe O solo el cable Aparte puedo guardar El pinche control De la tele Chicas Yo no sé si en su casa Pasa Pero aquí Todo el tiempo Ese pinche control Está perdido Nunca lo hallo Cuando lo agarran El gordito Cuando lo agarran Perdón El enano O el tóxico Diario Se pierde Ciérale Close Thank you Y pues está bien cómodo Son dos reclinables Y más aparte Es este Que si tú le abres Aquí Y ahí de abajo Te salía una cama Queen Entonces Ya trae su colchón Y todo Y trae esto Y pues ahorita Ya tiene su tiradero Pero yo quise acomodarlo Solo así Los dos Sí yo no están separados Porque ahí quiero Poner en esa esquinita Mi oficinita Para formas Y porque ya quiero Empezarles a hacer Likes Entre todo Y en Facebook De nuevo De maquillaje Entonces dije Esa esquinita Está perfecta Para poner mi mueblecito Y hacer los likes Y pues en esquinita Para que no se vea tanto El despapalle De mi chacharero Entonces pues Quise que quedaran así Pero trae otra Esta otra parte Que une los dos sillones Y te queda como O sea la escuadra Pero mi espacio Es pequeño Como ustedes pueden ver Así que lo que hice fue esto Se los puse acá A los niños En el cuarto De ellos Para que pues Aquí estén Bien cómodos Jugando ¿Está cómodo el sillón? Pues ahí Para que ellos tengan También porque Para que ellos tengan Donde sentarse Porque a veces Quieren pues Estar sentados Y pues se ponen En las camas Y hacen Papayan un ratito En el cuarto Entonces pues dije El sillóncito Y para que se sientan Y no me desacomoden Las camas Y pues ellos También estén cómodos Entonces pues Es la nueva Es la nueva sensación Aquí en el canal Estamos estrenando Salas sin querer Queriendo Dijo el chapulín Cororo O el chavo El ocho No sé quién Pero andamos Pues estrenando Salas sin querer Queriendo Y la verdad Está bien cómoda Bien cómoda Y bien práctica Así que pues Si quieres Agarrémosla Agarrémosla De una vez Todo el mundo Era una compra Que teníamos planeada No obviamente Ahorita Pero Pero pues Este Pues le dije Si se puede Pues agarrémosla De una vez Porque sinceramente Que así estaba Bien económica Les digo que yo Ya había checado Sofa, camas Y pues el su sillón En total Le vamos a gastar Como casi Dos mil trescientos Con todo Fue algo que dijo Tóxico Está bien porque A esto si no le vas a poder Quitar las fundas Para lavarlas No la vas a desmadrar Tú sola Entonces pues lo único Es que sí voy a tener Que encargar la maquinita Para estarla limpiando Porque con estos enanos Con estos enanos Esta sala Va a durar limpia Máximo dos semanas Chicas Entonces Ahorita lo que voy a hacer Es eso Cargar la maquinita Para estarla limpiando Al menos una vez al mes Porque la otra Ya ven que la limpiaba Y bien rápido La ponía en su sillón El color de esta Me encantó Porque es como el color Que yo quería En mi sala anterior Pero en mi sala anterior No alcancé yo De este color Entonces encargué El gris más Un poquito más claro Pero en sí Desde un principio La que yo vi La que yo iba a encargar Era color gris oscuro Que es este color así Baje Gris oscurito ¿No? Por lo mismo Que no quería que se notara Tanto el chamagostero Que hicieran los niños Entonces pues Estoy feliz con mi sala Chicas Estoy feliz No sé si él tiene Toda la página del señor Pero igual para las personas Que son aquí cerquitas Del área de Los Ángeles Toda esta área de acá De Los Ángeles Ese señor está Bien buena Su mueblería Chicas Tiene muchísimas cosas Pues así De buena calidad Y que tú hayas En otras mueblerías Que nosotros hemos ido Aclar acá al centro Les digo Y bien carísimos Los muebles Él los tiene Como a mitad de precio O un poquito más bajos En sí Esta sala salió Como a mitad de precio Porque sí En una mueblería Si normal Nos hubiera salido El doble Pero pues Sí están Pero pues Yo siento Porque vende muchísimo Y él está lentito Él le salió El tóxico En ticto Y dice Tóxico Pues vamos a ver Los sillones Y salimos con sala No solo con sillones Entonces pues sí A ver si Si lo encuentro Si el tóxico Todavía lo guardo Si lo tiene Le voy a decir Que me mande El link del señor Para ponérselos Aquí en el video A todas las personas Que anden buscando Muebles En verdad Que es la mueblería 10 de 10 Bien barato Muebles bien bueno De buena calidad Y bien amables Porque Nos lo armaron Todo obvio Pagas un poquito Extra Pero Es como un seguro Porque igual Si la sala Habiera venido Rompida O algo Porque pues Cargan muchísimas Piezas en el camión Que mandan a repartir Entonces si la sala Te llega a llegar Con efecto Te la cambian Si tú pagas Pagamos Creo que fueron 30 dólares Extra Nada más Parece seguro Por cualquier cosa Que si Se llegaba a quebrar Alguna pieza O a romper Te cambiaban La sala Entonces pues Se paga un poquito Extra Pero conviene Conviene porque Siempre pasa A veces una de malas Y si nos toca Nos toca gastar Más todavía Por no querer Haber desembolsado 20 30 más Entonces al final Terminas a veces Desembolsando Muchísimo más Por eso a veces Es bueno los seguros Así que Bueno Esa es nuestra experiencia Con la nueva sala Y con los seguros Porque también Con los carros Pagamos un poquito Más Pero Y no es ni mucho Son como 20 O 30 también más Que lo de las demás Personas que a veces Nos cuentan No yo pago tanto Pero nosotros Nunca nos han puesto Un pero Robos Quebraduras de vidrio Nunca nos han puesto Un pero Ni nos han pedido Como más Cosas para Comprobar Simplemente nos dicen No llévala tal mecánico Y te la arreglan Y pues Se nos ha dicho Bastante buena También Nuestra asegura Ya me estoy Desviando del tema Así que Ya aquí les paro Ya si les interesa Saber eso ya Déjenmelo ahí en comentarios Y yo les platico Más de nuestras Experiencias Con las asegurancias Pero bueno Déjenme el término De almorzar Porque ya no tarda En llegar la terapeuta Y ya al ratito Les enseño Que decidimos Hacer al final Con los niños Porque No se ve Que vaya a salir El solecito Pero bueno Al ratito Les muestro Que hicimos Bien chicas Son las 2 de la tarde Ya terminamos La terapia Y yo me voy A jambar Voy a tener Muerzo Unas quesaditas Fritas Con una pezzi Hoy decidí Darle gusto Al cuerpo Chicas Gusto Al cuerpo Y nada De ensaladita No está de mal O sea De vez en cuando Darle gusto Al cuerpo No es malo De vez en cuando Darle gusto Al cuerpo Así que pues Hoy nos vamos A almorzar Unas quesadillitas Tenía salsa Que me sobraba Así que por eso Decidí hacer Esas quesadillitas Para que desacabara La salsa Pues nos vamos A jambar Unas quesadillitas Bien rico Pues provechito Así que pues Provechito Todas las que estén Gustiando Comiendo Cenando Almazando Provechito